Cuando vuelve a buscar nuestro lar abandonado Yo me quedo recordando Sin querer vuelven sombras de angustia a mi lado Y me pongo a llorar por aquel dulce amor Yo no puedo vivir tan solita Extraño tu presencia y la dicha del ayer Cuando vuelve a vivir es fría la madrugada Porque no soy más nada sin tu calor No soy más nada sin tu calor Yo no puedo vivir tan solita Extraño tu presencia y la dicha del ayer Cuando vuelve a vivir es fría la madrugada Porque no soy más nada sin tu calor Cuando vuelve a vivir es fría la madrugada No soy más nada sin tu calor